Empezaron los problemas Olvidándose de todo Busca de algún modo Encontrar su libertad El ser rojo que le aprieta Le pone cadenas Y nunca descansa en paz Y tu dignidad Se ha quedado esperando A que vuelvas Que nadie calle tu verdad Que nadie te ahogue el corazón Que nadie te haga más llorar Intiéndote en silencio Que nadie te obligue a morir Cortando tus alas Al volar Que vuelvan tus ganas de vivir En el túnel del espanto Todo se hace largo Cuando se iluminará Amarrado su destino A sin ser testigo De su lento caminar Tienen hambre sus latidos Pero son sumisos Y suenan a su compás La alegría traicionera Le cierra la puerta Le cierra la puerta No se sienta en su sofá Y tu dignidad Y tu dignidad Se ha quedado esperando A que vuelvas Que nadie calle tu verdad Que nadie te ahogue el corazón Que nadie te haga más llorar 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 Que vuelvan tus ganas de vivir Que vuelvan tus ganas de vivir Quieras dormir, puedes gritar Por dentro estalló el corazón Por fuera no se entera ni Dios Sentimientos que se van quedando en el silencio derrotados Palabras sin fe, sin libertad Yo quiero sentir el alma en mi voz Decir lo que al viento le conté y en mí se quedó Sentir que mi sangre rompe el silencio Cuando son las dudas, las heridas Que nos cierran los miedos por dentro Yo tengo tantas cosas que dan El tiempo nunca espera se va Para ti de mí Con la tristeza acostumbrada de otros tiempos Porque hay que sufrir Puedes gritar Yo quiero sentir Si el alma en mi voz Decir lo que al viento le conté y en mí se quedó Sentir que mi sangre rompe el silencio Cuando son las dudas, las heridas Que nos cierran los miedos por dentro ¿Por qué esperar sin más? ¿Por qué esperar sin más? Ver dos días venir sin afrontar Vardiendo, escondiendo todo el mal Bajo los suspiros sin sanar Yo voy a sentir Si el alma en mi voz Decir lo que al viento le conté Y en mí se quedó Sentir que mi sangre rompe el silencio Cuando son las dudas, las heridas Que nos cierran los miedos por dentro Habla No te quedes sin vos Empezaron los problemas, se enganchó a la pena Se aferró a la soledad Ya no mira las estrellas Mira sus ojeras Cansadas de pelear Olvidándose de todo Olvidándose de todo Busca de algún modo Encontrar su libertad El perrojo que le aprieta Le pone cadenas Y nunca descansa en paz Y nunca descansa en paz Y tu dignidad Se ha quedado esperando a que vuelva Y nunca descansa en paz Que nadie calle tu verdad Que nadie te ahogue el corazón Que nadie te haga más llorar Huntiéndote en silencio Que nadie te obligue a morir Cortando tus alas al volar Que vuelvan tus ganas de vivir Con el túnel del espanto Todo se hace largo Cuando se iluminará Amarrado a su destino Va sin ser testigo De su lento caminar Tienen nombre sus latidos Pero son sumisos Y suenan a su compás La alegría traicionera Le cierra la puerta No se sienta en su sofá Y tu dignidad Se ha quedado esperando a que vuelva Que nadie calle tu verdad Que nadie te ahogue el corazón Que nadie te haga más llorar Huntiéndote en silencio Que nadie te obligue a morir Cortando tus alas al volar Que vuelvan tus ganas de vivir Que nadie te olvides Que nadie calle tu verdad Que nadie te ahogue el corazón Que nadie te haga más llorar Huntiéndote en silencio, que nadie te obligue a morir Cortando tus alas al volar, que vuelvan tus ganas de vivir Y nadie Que nadie, que nadie, que nadie Pregunté a tus zapatos dónde te llevaban El sábado no me dijeron ni media palabra El otoño se marchó, mientras se fueron tus manos Y vivo sin ti, y vivo sin mí, y vivo sin nada La mañana no despierta, que no duermo en mi cama Tras el peor, del corazón separado Amame otra vez Amame con fuerza como ayer Dime que no es cierto, por favor Dime que es mentira lo que siento adentro Amame sin más Que el amor explota si no está Siempre te serán más sin tu cosa Y ya no me aclaro, no Soy nadie sin tu hora En la prisión del dolor En la prisión del dolor Y ya no me aclaro, que no me aclaro ¿Qué le pasa? La primavera acabó con el verano en su playa Es que yo vivo sin ti, yo vivo sin mí, yo vivo sin nada Que la mañana no despierta Que no duermo en mi cama Tras el peor, del corazón separado Amame otra vez Amame con fuerza como ayer Dime que no es cierto, por favor Tú dime que es mentira lo que siento adentro Amame sin más Que el amor explota si no está Sentirte ser alma sin tu cosa Ya no me aclaro, no No soy nadie sin tu boca Dime que no es cierto, por favor 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 Amame otra vez, amame con fuerza como ayer, améngase, no solo dime que es mentira lo que siento adentro, amame sin más, que el amor explote, se entristece el alma sin tu cosa, se entristece el alma sin tu cosa, no soy nadie sin tu cosa, no soy nadie sin tu cosa, amame otra vez. No soy ejemplo para nada y para nadie, tengo miserias como cualquiera de ustedes, catorce marcas que me duelen en el alma y cien defectos que me siguen y no aprenden, las dudas se divierten, no descansan nunca, como los miedos que siempre estarán presentes, a veces son ríos y ganas y al revés, que a nadie importa nadie tiene que saber, y aunque las cosas con el tiempo no se olvidan, voy a estar más alerta, más tiempo conmigo, que cada vez soy más consciente que la vida, sin darnos cuenta se consume en un suspiro. Tu sueño, vale la pena equivocarse y levantarse, vale la pena liberarse y ser el dueño de la verdad, siendo uno mismo en cualquier parte, recuerdo que un día fui fuerte, recuerdo que no juzgué a nadie, porque cuando me siento débil, aún sigo queriendo, queriendo matarme, que duro es a veces vivir, pero es preferible sentir, aunque no suena la verdad, siendo uno mismo en cualquier parte. Y ahora que entiendo lo que mis padres de niño, siempre decían con el corazón temblando, nunca te fíes del que quiera ser tu amigo, que con un caramelo te mete en el saco, y piensa si eres uno más de los que estrellan, su tiempo en un televisor de color rosa. Y si es verdad, yo fui doce que te molesta, si no te gusta otra cosa mariposa, dice un amigo que no tenemos remedio, abrir el corazón siempre nos sale caro, que no me importa lo perdido si es sincero, a mí me importa todo el vino derramado. Yo que forjé mi historia con los buscavidas, pierden el tiempo los que intentan que me frene, por eso ahora si me escuchas no te rindas, siéntete libre y orgulloso de quien eres. Recuerdo que un día fui fuerte, recuerdo que no juzgué a nadie, porque cuando me siento débil, aún sigo queriendo, queriendo matarme, sé que duro es a veces vivir, pero es preferible sentir, siendo uno mismo en cualquier parte, en cualquier parte. Antes de que me quede sin corazón, voy a decirte todo lo que me pasa, te quiero a cada instante, lo sabe Dios, aunque quererte tanto también me mata, es el viento en tu pelo, tu libertad, la que me muerde, es el deseo constante de amarte más. ¿Qué quieres que le hagas y cuando me clavas la mirada, se vuelve loco mi pensamiento, nunca lo digo pero lo siento, en cada momentito que tú me tienes y estás conmigo, lluvia de estrellas que se disparan, di lo bajito que me hace falta, di lo bajito que me hace falta. me pierde tu manera de sonreír, en tu sonrisa cabe la luz del mundo, niña traviesa quisiera repetir, los besos que nos faltan uno por uno, y es esta duda negra del corazón, que a veces tengo, si tú la coloreas será mejor, ¿qué quieres que le hagas y cuando me clavas la mirada, se vuelve loco mi pensamiento, nunca lo digo pero lo siento, en cada momentito que tú me tienes y estás conmigo, lluvia de estrellas que se dispara, y lo bajito que me hace falta. Es juzgarte sin saber, y sentir escalofríos en el alma y en la piel, si te dijera lo que no se ve, es quererte sin tener, es decirte buenos días, con el beso que inventé, cuando te pienso sonrío después. antes de que me quede sin corazón, Chile. Chile. Escúchame, si estás ahí, quiero que sepas, que esta canción, nace de ti, por ser la dueña, la dueña de mi inspiración, la que despierta en mi la voz, dando sentido a todo lo que no lo tiene, me paro en este renglón, para decirte, para decirte, que, te quiero, escúchame, si estás ahí, quiero que sepas, que sigo aquí, sintiéndote, con este miedo, porque no aguantes, que el corazón se te distraiga, por momentos, y te olvides de mí, que envidiosa la distancia, también quiso formar parte de lo nuestro, y ahora, y ahora, que mi canción te toca, que tiemblan de emoción, que sus palabras vuelan como locas a trañarte, que lloras, si ves como te lloras, acuérdate de mí, necesito tanto verte, oh, 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 escúchame, si estás ahí, quiero que sepas, que no te olvido, que no hay distancias, que nos detengas, que a veces caigo, en el recuerdo de tus manos, con mis manos, Y me hacen sonreír, así me siento feliz dentro de esta tristeza Y ahora que mi canción te toca, que tiembla de emoción Que sus palabras juegan como locas a extrañarte Y ahora si ves como te lloras, acuérdate de mí Necesito tanto verte No te preocupes mi vida, camina tranquila No sé, no hace falta que digas, sí lo sé, sí lo sé No sé Llora, si ves como te lloras, acuérdate de mí Necesito tanto verte Si estás ahí Si estás aquí Manuel David Manuel ¡Gracias! Un puñerito lleno de familia que alimenta el alma Un ladrido en la azotea, sin excusas me acompaña Un recuerdo clavadito en la pared, que mi miedo lo espanta Tengo un amor, tengo un amor, que por mi hueso se dejó su corazón Tengo otro amor, tengo otro amor, que peina gana y se apellida igual que yo Tengo un sueño, que ni un pirata ni un gobierno va a romperlo Tengo un amigo, que me acompaña al infierno Y tengo un beso de madrugada que ilumina el alma Mi compañerita sin ti Todo me falta, un vino, una puesta de sol Un fandango de camarón, que no soy un pobre porque no tenga dinero, no tiene que ver Soy afortunado Porque los mayores tesoros que tengo Porque los mayores tesoros que tengo Porque los mayores tesoros que tengo ¡Gracias! 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 Otoño, octubre sin sol, hotel impaciente en mi habitación No esperes me digo, espera por Dios, aligera el paso que nunca llegó Pido, te busco y un adiós me encuentro, escucho tus pasos porque los invento Creí que creyendo podría pasar, paso sí que es cierto, pero sin pasar Y tengo tus pasos perdidos, la cama revuelta por escalofrío La luna no brilla, ingresa en urgencias, la calle el ruido, no alivia esta pena Me quedo lo tuyo y lo mío, me guardo las noches lo menos que hicimos Se queda en el aire lo que imaginé, te dejo este intento esta última vez Teléfono mudo, puedes alumbrar la triste esperanza de esta oscuridad Alerta constante, ya te puedo decir que quiero engañarme, besarla y dormir Mañana de nuevo tendré que empezar, desearé de menos sin mirar atrás Cobarde, valiente, ahora que pasa, no tuvimos suerte, otra vez será Y tengo tus pasos perdidos, la cama revuelta por escalofrío La luna no brilla, ingresa en urgencias, la calle el ruido, no alivia esta pena Me quedo lo tuyo y lo mío, me guardo las noches donde los quisimos Se queda en el aire lo que imaginé, te dejo este intento esta última vez Y tengo tus pasos perdidos Hay que seguir adelante, a volver a remangarse Ya a tirar como se puede Nadie me enseñó el camino, entre tanto desatino he acertado algunas veces Nada tengo preparado, tan desastre en el pasado, no me salvo en el presente Nunca se me dio bien remontar, cuando sale todo mal, hasta el más débil, obligado se hace fuerte Prefiero caer luchando siendo valiente Ya supe que aunque se gane no es suficiente No se puede ser feliz cuando a tu lado llora A veces toca sufrir, no entiendo a mi persona Prefiero bailar con ganas aunque no se va Los hilos del corazón mueven mi marioneta No puedo ni quiero ser aquello que no soy Prefiero seguir presente allá por donde voy No se conceden milagros y si existen son muy caros Anestesia para el alma Necesito que me digas, aunque sea de mentira, que es verdad, que no se acaba A la calle del olvido, me he mudado y ahora vivo Me salen las palabras El futuro dime dónde está, que me invita a respirar Y haga un niño a este presente que no avanza Prefiero caer luchando siendo valiente Ya supe que aunque se gane no es suficiente No se puede ser feliz cuando a tu lado llora A veces toca sufrir, no entiendo a mi persona Prefiero bailar con ganas aunque no se va Los hilos del corazón mueven mi marioneta No puedo ni quiero ser aquello que no soy Prefiero seguir presente allá por donde voy Prefiero decidir, prefiero despertar con ganas de seguir Prefiero estar presente, prefiero bailar con ganas aunque no se va Los hilos del corazón mueven mi marioneta No puedo ni quiero ser aquello que no soy Prefiero seguir presente allá por donde voy Prefiero seguir presente allá por donde voy Prefiero seguir presente allá por donde voy Porque en tu boca encuentro la rebeldía más rebelde Y el amparo a mis deseos más oculto Esos que son descubiertos por la poca vergüenza de De tus labios incandescentes Hay amor si supiera descifrar la maravilla Hay amor si yo supiera la maravilla que me da Antes de ti, antes de ti ya soñaba con tu amor Y cuando te conocí no había comparación Antes de ti, antes de ti el cielo quise tocar Y ahora en cambio vivo allí desde que te vi llegar Tu boca no se calla, tu libertad va con mi suerte Tus palabras resucitan a las mías cuando mueren Tu boca que no vacila ante la sorda injusticia Me gusta verte valiente cuando luchas la mentira Hay amor si supiera descifrar la maravilla Hay amor si yo supiera la maravilla que me da Antes de ti, antes de ti ya soñaba con tu amor Y cuando te conocí no había comparación Antes de ti, antes de ti el cielo quise tocar Y ahora en cambio vivo allí desde que te vi llegar Antes de ti, antes de ti, antes de ti Yo ya soñaba con tu amor Antes de ti, antes de ti Antes de ti, antes de ti Antes de ti yo no era nada Antes de ti, antes de ti Hoy estuve, pero no estuve Se durmieron todas mis ganas Tanta lluvia en mi Tan cansado en medio de esta encrucicada Hoy buscando De nuevo tropecé Quedándome sin fe, sin salida Lo que siento Y quise estallar Y quise estallar Pa' olvidarme de la parte que no entiendo Menos mal Menos mal que por momentos En esta alnecia de vida Menos mal que aparecía Con el sonido de tu risa Menos mal que me abrazabas Para luego yo besarte Para luego yo besarte Menos mal que estas en mi Menos mal que esta tu puerto Tu puerto para descansar Menos mal que tu me salvas Si me toca naufragar Menos mal que me besabas Para luego yo entregarme Menos mal que estas en mi Menos mal que me encontraste Hoy estuve Sin fuerza pa' seguir Pequeño me sentí Y sin agacharme Siquiera Tan perdido que Mis preguntas no encontraban No encontraban la respuesta Menos mal que por momentos En esta alnecia de vida Menos mal que aparecías Con el sonido de tu risa Menos mal que me abrazabas Para luego yo besarte Menos mal que estas en mi Menos mal, menos mal Menos mal que esta tu puerto Tu puerto para descansar Menos mal que tu me salvas Si me toca naufragar Si me toca naufragar Menos mal que me desabas Para luego yo entregarme Menos mal que estas en mi Menos mal que me encontraste Si estas conmigo Si estas conmigo Aunque estes roto Me siento vivo Me siento vivo Me siento vivo No 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 Gracias. ¡Madrid! ¡Arriba esos corazones! Hay corazones heridos en medio de la tormenta Callejones sin salidas por donde el alma revienta La luz quebrada en el aire hace tiempo que se escucha El mundo pasa de largo y no le ofrece su ayuda Al precipicio del miedo mejor mirarlo de frente Mira a sus ojos, no esperes que te acompañe la suerte Cambiar el rumbo a querer cuando la pena se asoma No quieras cambiar a nadie y empieza por tu personal Y miras a tu alrededor y no encuentras el camino No cierres tu corazón y escribirá tu destino Aunque la lluvia no cese, ahora no te digas no Queda tanto por delante, escucha tu corazón Si preguntas por cierto si estoy seguro de algo Lo tengo claro, lo juro, de seguir siempre dudando Si te sientes atrapado en la herida nos veré Y si me hablas de ella diré que la he hecho de menos Todo lo puede el amor y a veces puede contigo Si el amor de quien te quiere aliviará tu sentido Si miras a tu alrededor y no encuentras el camino No cierres tu corazón y escribirá tu destino Aunque la lluvia no cese, ahora no te digas no Queda tanto por delante, escucha tu corazón No cierres tu corazón y escribirá tu destino Aunque la lluvia no cese, ahora no te digas no Queda tanto por delante, escucha tu corazón Queda tanto por delante, escucha tu corazón La vida tiene tu nombre Mujer, me das mil batallas La fuerza de tu mirada Con el valor no se esconde Hay que plantar la esperanza En el lugar donde duele Para que crezca bien fuerte En el miedo que acompaña Y si eres tan bonita como ayer No se despeina el alma Un pasito más Que si se puede Uno que otro más Mujer valiente No te digas nada más Ya sé que quieres fijar Y no te sientas sola Contigo estoy Contigo estoy Contigo estoy Todas las luces del mundo Iluminan tu vereda Y cada herida la llena Con el amor más profundo Pero si la noche es larga Y sientes que estás perdida Recuerda mi melodía Que te quieres y acompañar Y sigues tan bonita Más que ayer No se despeina el alma No se despeina el alma Un pasito más Que si se puede Que si se puede Uno y otro más Mujer valiente Lo que te digas nada más No te digas nada más Ya sé que quieres Y no te digas nada más Y no te sientas sola Contigo estoy 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 ¡Gracias! Con todo, todo lo vivido adentro Esta canción habla un poco de ese punto de partida Es así Pasan las horas, pasan despacio, lo que venga a brillar yo Tú me apareces de una llamada, todo el final se acabó ¿Qué nos pasó? Después de tanto compartir ¿Qué nos pasó? Sociedad de manantial de entrega Voy sin rumbo como partir Sentiendo la despedida El tiempo que se cansó Voy pensando que me quisiste Que yo a ti también te quise Está un vacío, sí, amor La calle suena tan diferente Arriba el cielo cambió Y mi chaqueta que te ha robado Llora de pena tu olor Tú estás aquí Pero quedar sin estar Llevo el adiós ¿Qué es tu amor? ¿Qué es tu salvación? ¿Qué es tu salvación? Sin tregua Voy sin rumbo como partir Sintiendo la despedida del tiempo que se cansó Oí, pensando que me quisiste, que yo a ti también te quise Tan vacío sin amor Oí, oí, oí Oí, oí, casi rumbo Oí, 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 oí Terminó nuestra historia, desgastamos lo nuestro Y esta melancolía que disfruta rompiéndome en silencio Sé que va a vivir en mí Oí, soy rumbo como partida Sintiendo la despedida del tiempo que se cansó Oí, pensado que me quisiste, que yo a ti también te quise Tan vacío sin amor Oí, pensado que me quisiste, que yo a ti también te quise Tan vacío sin amor Tan vacío sin amor I don't know but I believe There's something so mean to be And that to make a better me Every day I love you I never thought that screens come true But you saw me that day too You know that I know something new Every day I love you Cause I believe That destiny Is out of all control And you never leave Until you love With all your heart And soul It's a touch When I feel bad It's a smile And I Me enamoré de ti ¿Y qué importa si no es sano? Me divierto si te pienso Y te pienso sin pensarlo Sé que debo seguir Los fantasmas del pasado Se rindieron ante el beso Que plantaste en mi descaro Y vienes a por mí Como un huracán sincero Desvistiéndome la vida Y comiéndome por dentro Ahora puedo sentir Que tú sientes lo que siento Cuerpo a cuerpo entre las dos Me gastamos el momento Sígueme Te daré mi corazón No lo mates por favor Y deja que sueñe Seguiré La señal que tú me das Como el río cuando va Con su corriente Y lejos ya de ti Nunca pienses que te olvido En la maleta del alma Yo te llevaré conmigo Que sepas que mi amor Nunca pasa de puntillas El espíritu que encierra El espíritu que encierra Lo desnudaré sin prisa Sígueme Un universo Sígueme 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 Te daré mi corazón Tú no lo mates por favor Y deja que sueñe Y deja que sueñe Seguiré 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 Y seguiré contigo sin pensar Y seguiré contigo hasta el final Y seguiré contigo Amor, 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 amor Sígueme Te daré mi corazón Sígueme 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 Me enamoré de ti Y qué importa si no es sano Me divierto si te pienso Y te pienso sin pensar Empezaron los problemas Se enganchó a la pena Se aferró a la soledad Ya no mira las estrellas Mira sus ojeras Cansadas de pelear Olvidándose de todo Busca de algún modo Encontrar su libertad Ese rojo que le aprieta Le pone cadenas Y nunca descansa en paz Y tu dignidad Se ha quedado esperando Cuando a que vuelvas Que nadie calle tu verdad Que nadie te ahogue el corazón Que nadie te haga más llorar Hintiéndote en silencio Que nadie te obligue a morir Cortando tus alas al volar Que vuelvan tus ganas de vivir En el túnel del espanto Todo se hace largo Cuando se iluminará Amarrado su destino Ah, sin ser testigo De su lento caminar Tienen hambre sus latidos Pero son sumisos Y suenan a su compás La alegría traicionera Le cierra la puerta No se sienta en su sofá La alegría traicionera Y tu dignidad Y tu dignidad Se ha quedado Esperando a que vuelvas Que nadie calle tu verdad Que nadie te ahogue el corazón Que nadie te haga más llorar Hintiéndote en silencio Que nadie te obligue a morir Cortando tus alas al volar Que vuelvan tus ganas de vivir Que nadie calle tu verdad Que nadie te ahogue el corazón Que nadie te haga más llorar Hintiéndote en silencio Que nadie te obligue a morir Cortando tus alas al volar Que vuelvan tus ganas de vivir 10 mities 10 mities 10 mities 10 mities 30 mities 60 mities ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video